Bueno, ya va llegando el carro tanque aquí a la plazoleta de Pueblo Joven. Aquí la gente haciendo cola para recibir el agua de este carro tanque. Siloveta de Yotos y los Sinten Yotos. Hoy, 9 de junio de 2022. Y empieza a brisar acá en la variedad de Siloveta, en Pueblo Joven. Siloveta de Yotos y los Sinten Yotos.